Uno de los grandes desafíos para pensar mitigar esta desinformación en nuestros contextos como Paraguay es importante tener en cuenta los controles de desinformación en tiempos electorales por sobre todo modernizar los mecanismos de control que haya un convenio entre los tribunales superiores de justicia electoral y estas empresas como TikTok, Facebook, incluso Google, WhatsApp, Telegram, Signal, etc. Es importante tener en cuenta que necesitamos una ley de datos personales. Paraguay es uno de los pocos países de América del Sur que no cuenta con esta regulación. Eso invita a que sigan habiendo abusos sobre nuestras identidades en Internet, en este caso en elecciones aún más. Las regulaciones no necesariamente tienen que ser prohibitivas, no tienen que censurar el discurso y el debate público y que por sobre todo debemos buscar lugares de mediación donde el debate sea menos polarizado. Fortalecer obviamente la diversidad de los medios de comunicación. Por otro lado también el cumplimiento de la neutralidad de la red. Necesitamos de que el acceso de todas las personas a Internet sea obviamente neutral. Así que las personas acceden a información incluso estatal o incluso de los partidos políticos u otras informaciones importantes. Cuando hablemos de reforma de las elecciones específicamente, necesitamos de que tenga una mirada multistakeholders, que hayan otros actores como también agencias publicitarias, que estén también los medios de comunicación, que esté el sector privado, academia, sociedad civil organizada y otros actores además del Estado para poder mitigar y poder pensar de este futuro que necesitamos. ¡Gracias! ¡Gracias!